El maíz pujagua es un tipo de semilla criolla cultivada principalmente en la región guanacasteca. Es un alimento con un alto nivel nutricional. Gracias a la investigación de una ingeniera de alimentos de la sede de guanacaste de la UCR, un emprendimiento costarricense podrá mejorar la forma en que produce estas bebidas malteadas a base de este tipo de maíz. Bueno, esta idea surgió porque yo antes de trabajar en la universidad trabajaba en la producción de bebidas fermentadas y conocí a la empresa y los dueños de la empresa, Alejandra y Michael, y ellos tienen este producto increíblemente innovador y diferente, que es que ellos utilizan maíz, o sea, malta de maíz, criollo costarricense, específicamente criollo guanacasteco y miel para producir bebidas fermentadas. Entonces, bueno, yo trabajo, yo soy parte de la carrera de ingeniería de alimentos en la sede de Guanacaste y pues ahí es la zona de interés para la producción del maíz. Entonces, el proyecto nace de la necesidad de la empresa Costa Rica Minery para estandarizar su proceso de elaboración de la malta. Es en este proceso de estandarización que la ingeniera Ana Elisa ha colaborado. La empresa había desarrollado la metodología para maltear el maíz, pero de forma empírica. Sin embargo, ahora, gracias al trabajo de Ana Elisa y otro grupo de mujeres profesionales de la UCR, se podrá crear un producto de mayor calidad. Esto es fundamental, ya que hay empresas de Panamá y Argentina interesadas en comprar la materia prima ya malteada. La UCR, la Universidad de Costa Rica, en este momento, para nosotros, con este proyecto, representa una solución a un problema que tenemos. Nosotros, por ser una pyme, por ser pequeños, no tenemos los recursos necesarios para pagar un laboratorio, para invertir miles de dólares en obtener este proceso que necesitamos para crecer. Y la universidad nos está dando, ¿verdad?, con este proyecto, esta oportunidad de resolver el problema y de continuar y de crecer y darnos otra opción y expandir. Este proyecto se desarrolla como parte del programa Hélice, de la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo de la UCR. Este es un proyecto muy interesante por varias razones. La primera es que cumple con este requisito o con este objetivo que nos propusimos en el equipo y siguiendo a las directrices de la administración institucional, de la administración universitaria, de fortalecer la presencia de la universidad en las regiones fuera de la gama. Es muy importante que este proyecto, aparte de la innovación tecnológica que tiene, aparte de la inserción que va a tener en una región que necesita este tipo de proyectos con valor agregado, con sofisticación tecnológica, además nos permite rescatar un cultivo tradicional que ha venido a menos y que está casi que prácticamente en peligro de extinción. Alberto Cortés, coordinador del programa Hélice, mencionó además que la Agencia de Desarrollo de Corea tiene la expectativa de exportar algunos de los productos a este país de Asia. Todo esto gracias al aporte en investigación y al vínculo externo que tiene la Universidad de Costa Rica. Gracias. Gracias.